Y es clave para todo Punilla, pero también es estratégico para la provincia de Córdoba. Casi la mitad de la población de Córdoba, el agua potable la provee el lago San Roque. Entonces tenemos que sanear el lago San Roque. Y nosotros hemos hecho un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo que nos financia esta obra, diseño de plaza, buena tasa. Y como también siempre digo, las cloacas no se han hecho mucho lamentablemente en nuestra Córdoba porque es responsabilidad de los gobiernos municipales y no tienen espaldas para hacerlo. Además es un país tan inestable y las cloacas requieren de financiamiento a largo plazo como el que acabamos de conseguir, es muy difícil para los interamericanos. Por eso hemos tomado dos decisiones. Una tiene que ver con que la parte más dura, la más costosa de las cloacas, las haga el gobierno provincial a su cargo. Porque si no están las colectoras troncales, la planta de impulsión, la planta de tratamiento de los guíos cloacales, nunca se puede conectar nadie. Y después se va haciendo de a poco la conexión domiciliaria que la hacen los intendentes con los vecinos. Me alegro que hayamos conseguido este crédito, ya hemos elevado el proyecto, ya hemos firmado el convenio, ya hemos elevado el proyecto al Banco Interamericano de Desarrollo y esperamos que en dos o tres meses más podamos ya estar licitando para que el año que viene comience la construcción y después comience también los intendentes, jefes comunales con los vecinos a conectarse. ¿Esta es la relación con el gobierno nacional en cuanto a coparticipación? No, la coparticipación ha disminuido porque las últimas medidas del gobierno nacional respecto al IVA o ganancias sin duda significan, por ejemplo, para Córdoba que deje de percibir este mes de septiembre alrededor de 850 millones de pesos. Y ha disminuido además y fundamentalmente porque se ha vendido menos. ¿Cuál es el problema cuando la economía está mal? Que la gente pierde poder adquisitivo y pierde empleo. Entonces compra menos y si la gente compra menos, paga menos impuestos que son la base de lo que después recaudan. Los jefes comunales, los que recaudan las provincias y esto nos está afectando y nos está afectando y mucho. Pero nosotros, como siempre hacemos, porque cuidamos cada peso que es, porque somos prudentes, porque no gastamos en cosas superfluas. Siempre tentamos evitar eso. Nos permite que la provincia siga funcionando, pueda destinar más recursos a las necesidades sociales que se han incrementado notablemente este año y podamos seguir haciendo obras y terminando las obras que están en marcha. Yo espero que en los próximos dos meses ya podamos habilitar un camino que a esta zona sur de Punilla le va a ser clave como alternativa para ir a Córdoba, que es el final del camino de la Alta Cumbre. La verdad que terminarlo en medio de esta crisis es un esfuerzo enorme, pero creo que los cordobeses tenemos la suficiente capacidad, el suficiente temple y los cordobeses nos unimos siempre en la adversidad y lo vamos a poder hacer. O sea, esta es la situación en la cual estamos. Yo por eso le pido siempre a los cordobeses que nos sigan a Córdoba, que sigamos defendiendo a Córdoba, que sigamos cuidando a Córdoba, que si no la cuidamos entre nosotros, los cordobeses, a nuestra Córdoba se hace mucho más difícil el progreso. Por eso, más allá de lo que piense, de lo que sienta cada uno, hay que estar unido, hay que estar cuidando la provincia, hay que estar siempre dialogando para que nuestra Córdoba sienta lo menos posible el efecto de esta crisis que la verdad es tremenda. Ahora, ¿quién gana en octubre? El panorama no parece muy promisorio a futuro. Yo en las elecciones he dicho que lo que tengo que pedirle a los cordobeses es que cuidemos Córdoba y respalden nuestra lista de diputados nacionales que hacemos por Córdoba, que ellos van a ir al Congreso a defender los recursos y los intereses de Córdoba. No van a ir a votar lo que les diga una estructura nacional. Por eso les pido eso. En cuanto a quién resulta electo presidente, nosotros vamos a tener la mejor relación institucional con el próximo presidente. Lo que es mi responsabilidad como gobernador es tener una buena relación, una excelente relación institucional con el próximo presidente. No tengan ninguna duda que la vamos a tener. Ahora, ¿los cordobeses, usted cree que si yo le digo vote a Juan o vote a Pedro, me van a hacer caso para lograr votar presidente? Los cordobeses saben a quién tienen que votar y lo deciden. Lo mismo que si yo viniera aquí a Mayo Sum y le hubiera hecho campaña al intendente actual o a quien resultó electo intendente. Los habitantes de Mayo Sum son los que saben y deciden a quién quieren elegir para intendente. Una cosa en Córdoba es cuando se elige intendente, otra cuando se elige gobernador y otra cuando se elige presidente. Mi responsabilidad queda así. Yo voy a tener una excelente relación con el próximo presidente del gobierno. Efectivamente, como nos pidió el señor gobernador, estamos dando inicio a la concreción del último sueño, como decía Fabián, de la última etapa. Sanear una cuenca tan importante para la provincia de Córdoba como es la del lago San Roque es algo estratégico, desde todo punto de vista. El señor gobernador lo dejó creo que bien claro aquí en su discurso. Es estratégico por lo que implica para el agua potable de casi la mitad de los habitantes de nuestra provincia, lo que implica desde el punto de vista de la generación hidroeléctrica también por parte de EPEC, lo que implica para el turismo, lo que implica como recurso estratégico de la zona, lo que implica históricamente, porque esta cuenca también tiene un valor histórico muy, muy importante por la época en que el primer dique fue construido, el segundo. O sea, reviste un valor inigualable para toda nuestra provincia que hace referencia a lo mejor que ha garantizado el desarrollo y el progreso de toda nuestra zona. Entonces, hacía falta encarar esta última etapa. Ustedes saben que el lago San Roque tiene como estrategia de saneamiento el abocarse a los dos principales ríos que desagüen en el dique. En el lago, el río Cosquín y el río San Antonio. Respecto al río Cosquín, la cuenca alta ya fue inaugurada en sus plantas de Valle Hermoso y La Falda hace mucho tiempo. Tenemos ya garantizó el financiamiento para construir, llamar a licitaciones, construir la cuenca media, que es lo que termina saneando la localidad de Santa María, Cosquín y Vialé. Y la cuenca oeste, que es un tributario menor, pero tributario al fin de la cuenca, que es la localidad de Tanti. En lo que respecta al otro gran río, que es el San Antonio, ya hace casi 10 años, un poco más, que se inauguró la planta de tratamiento de líquidos cloacales con las estaciones de bombeo, los colectores principales, la cloaca máxima, etc. Y se estaba avanzando de a poco con las redes de Carlos Paz. Y faltaba, de manera muy importante, una mirada más estratégica, más directa, dando respuesta a lo que los intendentes, los presidentes comunales vienen reclamando hace un tiempo, que era el proyecto de saneamiento de cloacas de este río San Antonio, naciendo allá por Cuesta Blanca, atravesando Hicho Cruz, atravesando San Antonio del Redondo, Mayosumás, etc. y llegando a la obra de Carlos Paz. Es el proyecto que hoy hemos terminado, luego de un trabajo importante, muchos técnicos financiados por el Consejo Federal de Inversiones, que han analizado distintas alternativas y han llegado a este proyecto, de una cañería troncal principal, con 6 estaciones de bombeo, para llevar los líquidos cloacales hasta la planta de tratamiento, una inversión de 415 millones de pesos, que la provincia va a tomar su cargo, la provincia, a través de un convenio que ha suscripto con el BID, va a tomar el financiamiento a su cargo, en definitiva, todos los cordobeses lo vamos a tomar a nuestro cargo, y el convenio que hoy hemos suscripto deslinda o delimita bien las responsabilidades de cada uno de los actores. La provincia se hace cargo entonces de precisamente financiar esta obra, llamar a licitación, contratarla y ejecutarla, mientras que los presidentes comunales, los intendentes, asumen la responsabilidad como corresponde para complementar esto, al desarrollo de las redes domiciliarias, que recolectan los líquidos cloacales a nivel ya de cada calle, de cada vecino, para llevarla a esta gran obra que vamos a llamar licitación. Esto deja sentadas las bases para avanzar directamente, es algo que hacía falta para que el BID tuviera claro cómo eran las distintas etapas que se iban a desarrollar, qué responsabilidad le iba a tocar a la provincia y qué a los municipios, así que el puntapié final, yo diría, luego de encontrar con el proyecto para que este sueño se haga realidad, para que sea la última etapa de saneamiento del lago San Roque que estemos poniendo en marcha, y más allá de, como bien comentaba mi amigo Itocayo Fabián, después de muchos años de ida y vuelta en un país que ha atravesado y va a seguir atravesando crisis económicas y financieras, la gestión importante de un gobernador austero, pero que no deja de tener una mirada detallada y una mirada delicada a los que más sufran, los que más padecen esta crisis, asistieron a los números que el gobernador nos dio respecto al incremento y al impacto que la crisis tiene, y cosas que los intendentes, como me comentaba Fabián, lo perciben diariamente, pero este gobernador no deja de tener una mirada muy especial hacia esos sectores que más lo necesitan, sin dejar de atender también estas otras obras estratégicas que vienen demoradas hace mucho tiempo, y que implican también desarrollo, salud, mejor relacionamiento con el ambiente, sustentabilidad, sostenibilidad en el desarrollo, y gracias a eso es que vamos a poder estar entonces llamando licitación y ejecutando esta tan importante obra. Sí, nosotros ya hemos estado trabajando, como dijo el Ministro Fabián López, el tema del proyecto, que lo estuvimos haciendo en la localidad nuestra, la mayor parte del trabajo, y bueno, para nosotros es un pedido que veníamos haciendo porque es una necesidad el tema de las vacas, también en San Antonio nosotros tenemos el problema a la vera del río y tenemos un arroyo, así que vemos con esto una gran satisfacción de poder firmar el convenio, y bueno, siempre las promesas que hizo el gobernador son una realidad, así que después trabajaremos con la parte domiciliaria para que la gente que primero se empezará con la etapa a los que están más próximos al río, y después seguiremos por el resto, por la topografía es una necesidad. Es muy grande esta San Antonio, ha crecido mucho, ¿no? Y sí, nosotros ya consideramos que estamos próximos a pasar a ser ciudad, pero bueno, es importante, bueno, ya el gas está también trabajando ahora con el tema de las cloacas, creo que bueno, el progreso llega y justamente, como dijo el gobernador, cuidando lo que es la ecología. La verdad que para nosotros esta obra es importantísima, trascendental para la zona, a nosotros esta obra la verdad que viene a mejorarle notablemente la calidad de vida a nuestros vecinos, y también tiene que ver con todo el cuidado ambiental, porque esta obra es importantísima para todo lo que es el cuidado de nuestros recursos naturales. La verdad que para nosotros y toda la gente de la zona, es muy beneficiosa esta obra. Está creciendo mucho Cuesta Blanca, ¿era necesaria esta obra, no? La verdad que toda la zona, si bien nosotros tenemos normativas, todo tiene que, pendientes al cuidado ambiental, la verdad que para nosotros esto es importante, a pesar de que, digamos, es una zona turística, bueno, está bueno esto que beneficia, ¿no es cierto?, a los vecinos. Así es, bueno, estamos muy contentos y bueno, esperando con ansias esta obra tan requerida por la gente, y bueno, es una obra muy importante debido a que necesita este tipo de obra en estas localidades y también que contribuye con el medio ambiente, obviamente, así que bueno, todo lleva, va todo junto de la mano y esperemos que se realice pronto, por suerte. ¿Era pedido por los vecinos? Sí, también, o sea, hay muchos vecinos que recién se están enterando de este proyecto, así que están todos muy contentos, y especialmente los lugares que acá son zonas turísticas, que en verano realmente hay mucha gente y bueno, por este tema es muy buena la obra. Destacar la buena predispensión de Carlos Paz en la solución definitiva, porque tenemos la unidad ambiental, eso, como recién decía el gobernador, que es lo más caro, lo que es la inversión de la planta, la tienen solucionado, porque Carlos Paz, en base a una situación operativa y de proyección en el tiempo, tiene también vistos a los vecinos del sur como propios. Entonces, ver que hemos solucionado el tema de basura, estamos apuntando a la solución definitiva de Cloacas, y eso hace ver una ciudad realmente comprometida con el regional, pero sobre todo mirando como prevé el lado San Roque. Ya Carlos Paz tiene un concepto integral, creo que estos últimos años hemos trabajado fuertemente en este concepto precisamente, no es Carlos Paz solo, nosotros tenemos una problemática grave que es nuestro lado San Roque, tenemos una planta de tratamiento de líquidos cloacales modelo, y efectivamente todo este ducto que conectará la zona sur derivará en lo que va a ser nuestra planta, y esa planta que hoy está en un funcionamiento bastante complejo, donde nosotros como Estado Municipal vamos a avanzar en ese sentido para tener el manejo, digo, el manejo en términos operativos y efectivamente darle el uso que corresponde. Pero siempre en un concepto integral creo que tenemos que tener esta mirada hacia las comunas del sur, porque fundamentalmente esto también hace a un esquema de calidad de vida, no solo desde el punto de vista turístico, sino desde el punto de vista de los vecinos de la zona. Así que este avance, esta posibilidad también del aporte, esta gestión ante el BID, del gobernador de la provincia, para sanear efectivamente, obviamente tenemos que seguir trabajando y construyendo para que todo lo que es la derivación de Río Cosquín también tenga su tratamiento, los efectos de que nuestro lago San Roque, en este concepto ambiental que venimos llevando desde la gestión de Carlos Paz Unido, sea un avance sustancial y efectivo, y tengamos en el corto y mediano plazo un lago en condiciones para vivirlo y disfrutarlo.